Y lo que a mí me preocupa, Paul, es en medio de estos nuevos nombramientos que son los que se tienen que hacer, ¿qué pasa con la Federación de Fútbol? Por ejemplo, que está en plenas eliminatorias. Sí, lo que justamente dice el doctor Noriega es que a través del presidente del IPD, el señor Federico Tón, debería designar una persona que se encargue de todo el tema administrativo. Todo el tema administrativo, que es los sueldos, el tema logístico... Para que siga funcionando. Para que siga funcionando. Evidentemente, mientras que FIFA recaba la información y manda miembros de FIFA hacia acá. Ahí está, ahí está justamente. Ya retomamos justo la comunicación, doctor Noriega, porque ¿en cuánto tiempo debería de llegar esta comitiva de la FIFA aquí al país? Yo digo que esto debería ser inmediato. El ministro de Educación ya debería estar mandando en el día una comunicación a la FIFA diciendo lo que está sucediendo y para que venga acá a tomar conocimiento de cómo se va a manejar la parte administrativa. Que no le suene a intervencionismo del Estado, no. Acá hay acefalía y es necesario que alguien administre, puede ser con la FIFA también. A la FIFA no le va a interesar pagar el día a día ni sueldos ni nada. A la FIFA le interesa preservar, como dijo el señor periodista, la parte deportiva con su comisión interventora de la parte deportiva. Pero la parte administrativa bien explicada, bien digerida por el ministro de Educación y los órganos competentes nacionales, a la FIFA, la FIFA nos va a entender porque no va a permitir que haya un representante de la FIFA en el Perú, que es la Federación Peruana de Fútbol, acépala. Que próximamente va a crear de contra, acépala porque todos esos señores que se metieron por la ventana, Ríos y compañía, todos van a estar deslegitimados judicialmente y con problemas de la justicia, naturalmente. Doctor, solo una última pregunta cortita, para sí o para no. Porque mucho se ha manoseado cada vez que hay algún tema donde la justicia ordinaria termina relacionándose con la justicia deportiva. siempre escuchamos la palabra desafiliación. ¿Existe la posibilidad de una desafiliación, considerando cómo se han dado las cosas de parte de FIFA al fútbol peruano? Mire, cuando el señor Oviedo fue a prisión, la FIFA no se opuso, porque respeta el just imperium, la autonomía de los estados, de los poderes del estado. Ahora va a tener que respetar esta situación jurídica, no hay otra forma. El señor Lozano está comprometido de ir a prisión y todo su directivo está comprometido en esto. O sea, no hay otra manera. O sea, ¿me puede repetir su inquietud directamente? Sí, le consultaba si es que existe la posibilidad de que considere como intromisión política. No, 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 no es intromisión política porque le estaba recordando cómo es que en el caso Oviedo y en el caso Lozano, porque está yendo a prisión el señor Lozano, o porque hay una necesidad que ante un órgano tefalo, el estado peruano tome un control administrativo provisional. Estoy seguro que bien conversado la FIFA y bien tratado el tema con la FIFA, transmitido por el propio estado y no por la federación misma, que debe estar victimizándose en este momento y buscando cómo se salva, no va a pasar absolutamente nada. Todo esto que ha ocurrido, mi querido amigo periodista, han sido cortinas permanentes, digamos, de malas dirigencias, que siempre nos pusieron el cuco de la desafilación. La desafilación es una institución jurídica extrema en las asociaciones. ¿Cómo así se desafilia a una federación? Si la federación, voy a decir alguna cosa media fuerte, si la federación peruana de fútbol se convierte en una entidad de trata de blancas, si vende drogas, si desnaturaliza y quiebra el objeto social deportivo, en este caso es desafiliado. Pero no existen mayores casos de desafiliaciones en el mundo histórico de la FIFA por casos como este. Esto, bien comunicado, bien comunicado, digo, antes que Lozano empiece a victimizarse, bien comunicado. Acá tiene que correr el ministro de Educación y decir lo que está pasando antes que le cuente en el tango a su manera, a la FIFA, que está lejana, que le interesa poco Perú. La verdad que es necesario una reacción inmediata, fuerte y clara para salvar la situación del fútbol peruano y no tener sobresaltos si vamos o no a seguir en las eliminatorias, que creo que no tienen por qué ser alteradas. Eso. Pero esto es rápido. Rápido con FIFA, rápido con ministro de Educación y comunicación periodística, comunicación en general adecuada con la FIFA. Eso, ¿no? La comunicación también que se dé antes que ya se establezca quiénes son los que van a asumir. Gracias, como siempre, doctor, por explicarnos todo lo que puede pasar en el panorama deportivo, cuando lamentablemente siempre tenemos que estar en medio de estos escándalos.